Hoy quiero comentarles que iniciamos una sección nueva aquí en el de eso se trata la presencia de la Facultad de Derecho con sus especialistas hablando sobre ciertos temas que seguramente serán de su interés. Así es que saludamos y recibimos en primera instancia al doctor Luis Alberto González Rosas, él es catedrático de la Facultad de Derecho y bueno pues cuéntanos Luis, ¿qué es mejor el testamento o la donación? Hola Ricardo. Son matices ahí bien complicados pero tú eres el especialista. Pues mira vamos a tratar de explicarlo lo más breve posible porque tenemos un poquito del tiempo en contra pero sabrán ustedes que incluso hay un mes del testamento que es septiembre que la Secretaría de Gobernación y todo el mundo trata de que la gente vaya con el notario a otorgar el testamento porque la gente cree que creemos que dejando un testamento evitas problemas sin embargo el testamento a diferencia de la donación me parece que sí puede dar pie a problemas y les voy a explicar por qué. Ah bueno eso se pone interesante. O sea yo creo que de entrada lo voy a decir Ricardo la donación es mejor que el testamento. Ah sí. Sí clave. Y ahí te va porque mira cuando yo hago un testamento suponte que tú eres el notario yo soy el testador yo voy a hacer los siguientes tres gastos en primer lugar voy a ir contigo notario a pagar mi testamento. Lo de septiembre mes del testamento solamente es para inmuebles que no pasan de cierta cantidad casi casi es para una casa de interés social. Un solo bien si tienes más ya sale de los mil pesos que te dice septiembre mes del testamento y un solo heredero. O sea en el notario me muero. Y entonces mis herederos van a gastar o en abogado o en notario público que va a abrir ese testamento. La apertura del testamento. De entrada. Sí. De entrada. Es el juicio sucesorio testamentario porque recuerden cuando no hay testamento se llama intestamentario. Exacto. O intestado. ¿No? Y una vez que ya gastaron en el abogado o en el notario que lleva a a a buen puerto el juicio suponiendo que no haya otro heredero u otro acreedor u otra persona que impugna el testamento. Porque se puede dar esa situación. Bueno o más bien regularmente se da. Cuando hay dinero. Sí. Sí. Claro. Cuando hay dinero. Bueno a a Cantinflas a Lola Beltrán incluso lo desenterraron para hacerles un examen al cadáver de cráneo para ver si lo había había testado en su lucidez porque si no ya se quiere impugnar el testamento. Wow. Yo he llevado muchos litigios en los cuales sale ahí un hijo. Sí. Sí. Un voladito. ¿No? Otra señora. Claro. Y impugnan. Entonces bueno suponiendo que no pasó nada de eso. Claro. Ya gastaste en esa situación. Y un tercer gasto que es la aplicación y adjudicación de los bienes una vez que ya 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 heredaste ¿no? Ya que se terminó el juicio pues ya ya soy el heredero y ahora tengo que volver a gastar en una escritura nueva para poner esos bienes a nombre mío. Entonces hiciste tres gastos. En cambio en la donación lo que vas a hacer es solamente una escritura. O sea yo como se dice vulgarmente está muy mal dicho pero así se conoce que voy a heredarte en vida. Eso está mal dicho porque el primer requisito para heredar es estar muerto ¿no? Claro. Claro. Pero bueno ya lo dejas preestablecido. Y hacemos la herencia en vida que es la donación. Y entonces con esta donación yo te dono a ti y ya cuando me muera ya pues tanto remedio. Pero es muy importante para todos nuestros televidentes hacer la precisión que debes reservarte el usufructo vitalicio. O sea si yo te dono a ti que eres mi hijo, mi amigo, mi cónyuge, lo que sea. Yo me tengo que reservar el usufructo vitalicio. No lo olviden. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, hay hijos ingratos ¿eh? Y me ha tocado ver. O sea la otra vez tuve que meter a la cárcel a un hijo de 29 años que iba y explotaba a sus padres ¿sí? Y si no les daba dinero a su mamá le pegaba. Uff. Le pegaba a su propia madre. Entonces por violencia familiar hubo que meterlo a la cárcel. Entonces, aun cuando tengas un buen hijo, tú no sabes si el yerno o la nuera te lo van a envenenar en el futuro. Y yo he llevado algunos litigios muy fuertes justamente porque los esposos o las esposas envenenan al hijo y te lo ponen en contra. Y gente que tenía mucho dinero y que da los bienes, después terminan si bien les va en un asilo pobres y solos. Entonces, importantísimo es reservarte el usufructo vitalicio. Con eso yo puedo usar mi casa y ponerla en renta hasta el día que me muera. Y el día que me muera, entonces automáticamente se consolida el usufructo con la nueva propiedad a favor de quien lo dejaste. Y santo remedio, no hay más juicios. Oye, consejo de oro, ¿eh? Porque no es la primera vez que escucho que hay un conflicto. De entrada, el tema cultural, no sé cómo lo veas tú, pero todos hemos estado en alguna situación en donde se acerca el momento de partir, ¿no? Y es complicadísimo bajar esos temas, ¿no? Como que la persona que ya es mayor o que tiene cierta enfermedad se niega completamente a hacer este tipo de trámites, ¿no? Y creo que ese es punto número uno, pues estar consciente de esa situación y después buscar la estrategia más adecuada, ¿no? Con esto que tú acabas de decir, creo que la donación nos puede servir para ahorrar mucho dinero y tiempo también en todos los trámites, ¿no? Claro, y otra cosa, como en el libro de Artemio Cruz, ¿no? La muerte de Artemio Cruz, pues, este, vamos, hay veces que la familia, digo, tengo que decirlo porque es así, están como sopilotes dando vueltas a ver, ¿no? A ver a quién se le va a dejar. Sopiloteando, sopiloteando. Sopiloteando, a ver a quién le va a dejar. No, no, no. El patrimonio es de ustedes y la ventaja del testamento es que ahí se crecía, ¿no? Y entonces, pues, no sabes a quién le dejó, pues, hasta la hora que se abre, ¿no? Y otra cosa, tú puedes hacer dos, tres, cuatro, diez testamentos. El que vale es el último. Claro. El que vale es el último. Y el testamento es impugnable y es litigable. Ese es el problema, es muy endeble. Muy bien. Bueno, pues, ahí está este consejo que, en verdad, tómenlo en cuenta para, pues, la vida cotidiana. Pues, todos vamos a estar en algún momento así y te agradezco muchísimo. Bueno, hoy tuvimos que recortarle un poquito a la columna, pero, bueno, pues, ya cada ocho días estarán con nosotros especialistas de la Facultad de Derecho. Aprovechamos, porque nos están viendo también en Facebook, un gran abrazo a la Facultad de Derecho, a toda la comunidad, a los académicos, a los trabajadores administrativos. Y, bueno, pues, te tocó ser el padrino, inaugurar este espacio. Bueno, pues, te agradecemos muchísimo que estés por aquí. No, me agradezco a ustedes por la invitación y enhorabuena y que haya mucho éxito. Muchas gracias. Pues, ahí está la voz del doctor Luis Alberto.